Otro podio, puntos valiosísimos para estar bien, bien en el campeonato, Juan Pizzanini Sí, bueno, contento, feliz de volver ahí al protagonismo otra vez La verdad que con este neumático no habíamos arrancado bien Y bueno, esta carrera en Viedma no nos fue bien Y vinimos con muchos cambios en el equipo acá con la camioneta en la puesta a punto Y bueno, fuimos evolucionando Y ahora a la final tuve la mejor camioneta, esa es la verdad Encontramos un buen camino, así que bueno, lo pude correr al gurí hasta ahí La realidad es que intentaba, pero sabía que tenía muy cerca el bochita Y no podía hacer una maniobra como la que quería hacer, ¿no? Entonces por ahí no digo, donde no me salga, sabía que iba a perder la posición Era importante, estábamos peleando el campeonato, así que nada, era importante sumar Ya hemos ganado, así que nada, igual di todo, di todo porque quería ganar, ¿no? Esa es la realidad, puse todo lo que tenía, pero al gurí manejó muy bien Felicitaciones, Juan Darle gracias, saludo a todo el gran equipo, a todos los chicos Y agradecido a todos